Era un rebote peligroso que termina ganando la gente de Patriotas. Es distinto eso. Por este costado parece encontrar la vía local. Carlos Mosquera, que es el movidizo. Miren cómo recoge gente. Fueron tres, fueron cuatro, mete el centro, balón atrás, con remate izquierda. Gol, 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 gol. ¡Gol! Pero ahora hacia Mosquera. ¡Gol! ¡De Patriotas! ¡De Patriotas! ¡De Patriotas! ¡Vaya acá! ¡Gol de Kilvin Osorio! ¡Gol! ¡No, no, 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 Mosquera! No hay nada que hacer. El balón junto a la rey aquí en el Estadio de la Independencia. Patriotas tiene uno. Jaguar es cero, comenta. Juan Felipe cada día en WinSports. Bueno, le perdonamos, entre comillas, a Osorio no celebrar el gol con Mosquera porque quería dedicarlo seguramente a su esposa, a su pareja, que está embarazada. Pero la jugada la hace toda, el 27. Que ya había mostrado en dos acciones anteriores que era la vía. No la zona, la vía. La individual, su capacidad de desborde en los dos centros, de encarar en esta jugada. Se apoya en una mague que hace genial. No sé si en una repetición lo alcanzaron ustedes a ver. Cuando... Nuevamente la asociación con Buitrago. Y el balón que va para Omar Pérez. Y por izquierda el argentino. Ve cómo va llegando Arbeláez en entre dos. Y señores, pase hacia atrás. Se va a hacer para el argentino. ¡Qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Patriotas, Patriotas, Patriotas de Boyacá! ¡Gol! ¡De el capitán Omar Pérez! ¡Reaparece el argentino! ¡Pérez! ¡No, no, no, Mosquera! ¡No hay nada que hacer! ¡El balón junto a la Rey en el Estadio de la Independencia! ¡Patriotas tiene dos! ¡Jaguara cero comenta Juan Felipe Cadavilla en Winnespo! ¡No, no, no! Es brillante el gol que hace Patriotas. Y la primera repetición así lo demuestra. Tiene de todo. Tiene cambio de orientación. Una pelota larga, bien dirigida. Un pase largo. Bien dirigido hacia Omar Pérez. Lo que hemos hablado desde el primer tiempo. El volumen que tiene Patriotas. Seis jugadores puso en el área. Un equipo que va ganando 1-0. Un equipo que, más allá del resultado, sigue haciendo su juego. Sigue haciendo su fútbol. No se mete atrás. No se esconde. No se guarda. No. Va, busca, intenta, sigue. Corre hasta el riesgo. Seis hombres en el área. Pase. Distracciones. Apoyos. Y después la gran definición de Omar Pérez. Interesante conocer. Dos necesitados, pero por fin victoria. Muchos empates en estos equipos. No habían podido ganar. Y aquí arranca. Carlos Mosquera. Se fue, se fue Mosquera. Está esperando por la mitad. Calvin Osorio, cabezazo. Golazo. Golazo. Gol. 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 Team Patriotas. 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 Y voy acá. Gol. ¡Golazo en testarazo espectacular de Kelvin Osorio! ¡No, no, 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 Mosquera! No hay nada que hacer en el balón junto a la red y aquí en el Estadio de la Independencia se celebra. Patriotas tiene 3, Jaguares 0, comenta Juan Felipe Cadaví, Win Esports, el canal que todos queremos. No había sido tan desequilibrante Carlos Mosquera en la segunda parte. No había ganado tantos duelos. Se había pagado un poco el hombre que en la primera parte enloqueció al lateral y volante izquierdo de Jaguares. Y menos mal corregí en la parte inicial porque es que el primer centro fue terrible. Pero de ahí en adelante siempre acertó, siempre en el centro. Incluso en uno que la pelota cogió para un lado distinto. Terminó en una jugada de gol en un remate que por poco se le va el ángulo al arquero Mosquera. Aquí se la puso. Después de esta jugada ya podemos ir abajo. Señores. Ojo, que va la contra. Fergonzi está habilitado. Salió el portero. Va a ser el cuarto. Fergonzi para gol. Fergonzi. Gol, 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 gol. Gol. De Patriotas. 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 ¿Quién metió la pelota? ¿Quién es el de los guantecitos? ¿Cierto? Sí, claro. ¿Kelvin? ¡Kelvin Osorio! Uy. Es que no solo los marca y no los pone. Le digo que pelean el podio al hombre que yo tengo. Le hablé de la variedad que tiene Patriotas en su juego, en su manera, en su estilo. Porque nos ha mostrado de todo. Nos ha mostrado juego directo con los cambios de orientación, con los pases largos. Nos ha mostrado elaboración. Nos ha mostrado desborde. Y ahora nos muestra contraataque. Aprovechó un equipo que se había ido encima para, en tres toques, llegarle a las barbas al arquero Mosquera y terminar definiendo con el delantero que acababa de ingresar. Hoy ha sido un repaso de Patriotas sobre Jaguares. No solamente en el resultado, sino en el juego.